Como elemento transformador de luz en datos, al sensor se le ha dado desde el inicio de la fotografía digital un papel protagonista con una importancia quizás excesiva. Si bien se han generado muchos tópicos y simplificaciones alrededor suyo, es igualmente cierto que sus características marcan ciertos patrones a la hora de diseñar una cámara fotográfica. Hoy os presentamos la primera compacta Nikon con un sensor de formato DX, la nueva Nikon A, justo en un momento en el que algunos se plantean la viabilidad del formato que Nikon lanzó al mundo hace ya 13 años. Veámosla en detalle. La Coolpix A se presenta como la compacta de formato DX más pequeña del mundo. Su sensor de 16,2 millones de píxeles efectivos entrega imágenes que hasta hoy sólo los poseedores de una reflex podían esperar. En ausencia del filtro óptico paso bajo, las fotos presentan una nitidez extraordinaria apoyada en la fantástica óptica de luminosidad f2.8 y focal fija equivalente a un 28 milímetros. A su rica gradación tonal se añade un rango de sensibilidad propio de una reflex, entre 100 y 6400 ISO, ampliable hasta 25600 ISO equivalente. Y si no supiésemos que estamos hablando de una compacta, las prestaciones asociadas nos suenan a otro mundo. Procesador Xpeed 2 idéntico al usado en la D7000, ráfaga de hasta 4 fotogramas por segundo, RAW NET de 14 bits, Picture Control, Video Full HD 1080p y micrófono estéreo integrado, flash integrado y zapata de flash compatible con el sistema CLS Nikon, cuerpo de aluminio y magnesio y pantalla LCD de 3 pulgadas y 921.000 puntos de resolución. Sus controles, heredados de la reflex de la marca, la hacen la cámara perfecta para aquellos usuarios que buscan la misma calidad de imagen y prestaciones de su reflex cuando no quieren cargar objetivos y accesorios. Y como elemento diferenciador, la posibilidad de enfoque manual a través del anillo externo integrado en la óptica. Y para no quedar fuera del mundo en red, la Coolpix A es compatible con el adaptador Wi-Fi WVU1A, que permite la conexión con dispositivos inteligentes como tabletas y smartphones. Igualmente, la unidad GPS opcional GP1 geoposiciona de forma automática las fotografías allá donde vamos. Así es la nueva Coolpix A, la compacta de formato de X más pequeña del mundo. La compacta de formato de X del primer fabricante de formato de X del mundo.